¡Gracias! 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 Solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene en mi corazón Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar Dime si son dos, dime si son tres